Buenas noches a todos, atentos a la primera noticia de esta nueva edición de La Huella del Crimen. Muere, ha sido en Madrid un sanitario porque ha recibido una patada de un paciente en los testículos. Es así lo que oyen. J.A., que son las iniciales de la víctima, acudió a su trabajo como un día cualquiera sin esperarse que ese iba a ser el último. Piénsenlo, eran las cinco y media de la tarde, fue atacado por un paciente, el cual le colocó las manos en sus hombros de forma inesperada y le asestó una fuerte patada en los testículos. Unas horas después, falleció en el propio centro sin haber recibido atención médica. Y la defensa de Jeremy Vargas solicita que un gabinete especializado en criminología haga una serie de análisis, concretamente como sobre cianosis. ¿Qué es la cianosis? Yo se lo explico porque hasta esta mañana yo lo desconocía. Se refiere a un color azulado que la piel adquiere en situaciones de estrés o de problemas respiratorios debido a enfermedades pulmonares o bronquíticas. Y otras cinco denuncias contra los petacetas. Tremendos, sí son estos individuos de los cuales venimos hablando ya desde la semana pasada. No solamente violaron a unas menores, emborrachándolas y drogándolas, vamos, que es exactamente lo mismo. Sino que, como les contábamos, posteriormente se habían recibido ya más denuncias. Personas discapacitadas y hombres jóvenes parece ser que también suelen ser las víctimas de estos individuos a los cuales obligaban a realizar algunas prácticas absolutamente vejatorias. Pues tenemos más noticias. Estos individuos han realizado cuentas falsas, lo cual no me entra en la cabeza, y diferentes víctimas ya están denunciando. Contaban con al menos cinco cámaras de seguridad que empleaban para documentar los abusos contra sus víctimas. Algunas, como les hemos informado en este programa, menores de edad. Se cumple un mes de la inquietante desaparición de María Kénix en Madrid. Según dice, esos desaparecidos, cuando ha pasado tanto tiempo, difícil creer que es una desaparición voluntaria. Vamos a ver, les vamos a contar esta tarde todo lo que se sabe sobre esta mujer, Ana María Kénivich. Una vez se levante el secreto del sumario, la familia podrá conocer por dónde se orientan las pesquisas de la Policía Nacional. Y la policía detiene a dos ladrones por desvalijar un edificio quemado en el último incendio de la Comunidad Valenciana. De la calaña más baja, sin la más mínima duda, dos individuos de nacionalidad argelina, como ya han podido constatar desde hace un tiempo, no voy a dejar de poner la nacionalidad de los delincuentes, violadores, asesinos, estafadores, que normalmente llegan a España de manera ilegal y que el gobierno permite que campen a su antojo a pesar de las reincidencias que cometen un día sí y otra también. Lo digo para que a nadie le quede la más mínima duda. Argelinos, dos argelinos se han colado esta pasada madrugada en el edificio quemado del Campanar en Valencia. Varios agentes de policía detectaron su presencia al ver las linternas que usaban para manejarse entre las ruinas de la calaña más baja, sin ninguna duda. El crimen del joven de Santa Clara, Sevilla, creciente allá. Las quejas de los vecinos. Esto me recuerda a un tema bien parecido, ¿verdad?, que traíamos ayer. Vecinos de aluche, hartos, cansados, aburridos, de no poder descansar, de no poder pasear con sus hijos ante la violencia, el consumo de drogas, las peleas, los navajazos. En fin, naturalmente, espectáculos propios de otras culturas que han decidido campar a sus anchas en nuestras ciudades. Este crimen que se ha cometido en Santa Clara ha concentrado este miércoles una enorme protesta por la inseguridad y por los continuos robos como respuesta al homicidio del joven de 21 años. Este pasado domingo, junto a la urbanización Nuevo Continente, les vamos a contar el horror de siete mujeres prostituidas y secuestradas. Ha ocurrido en Madrid, concretamente en Leganés y en Mostoles. Gran golpe, sin duda, contra la explotación sexual de mujeres y el tráfico de drogas en las localidades de Mostoles y Alcorcón. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos narcopisos donde se ejercía la prostitución. Ubicados en estas localidades, las mujeres liberadas no tenían la más mínima libertad siquiera, fíjense, por favor, para salir del domicilio teniendo que estar disponibles 24 horas todos los días de la semana. Y casi la mitad de los españoles han sufrido una estafa o un intento de estafa. La ciberdelincuencia está a la orden del día y ya son diferentes vías las que utilizan los estafadores para intentar engañar a sus víctimas. Aunque Internet suele ser el principal método para el que no llegan estos timos que tienen la intención de conseguir nuestros datos personales y, naturalmente, nuestro dinero. 85% de los españoles han recibido mensajes sospechosos de ser una estafa durante el último año. No está nada mal. Estamos rodeados de malos, señores. Así comenzamos. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. Y para no perder la costumbre, arrancamos presentando a nuestros expertos, a nuestros invitados. Siempre todos muy queridos, pero hoy de manera muy especial, Alberto Martín, abogado. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar con vosotros. Siempre una alegría verte y también nuestro querido Fernando Fánico. Muy buenas tardes. Muy bien, María José. Encantado de estar con vosotros. También abogado. Y además voy a poner apellidos a los abogados. Abogado penalista, Alberto Martín. Y especializado en responsabilidad civil, Fánego. Muy bien, exactamente. Ole, me he aprendido la lección. Bueno, señores, vamos a hincar el diente porque verdaderamente creo que no tenemos ni tiempo para abordar tanto asunto. Bueno, no sé qué análisis podemos o quieran realizar antes de dar más detalles sobre este hombre que llega a las cinco y media a su trabajo. ¿Cómo iba a imaginar que de una patada los testículos iban a terminar con su vida en su lugar de trabajo? Así es. ¿Qué labor más importante hacen estos sanitarios? Perdón. Estos profesionales que están trabajando muchas veces con personas que tienen discapacidad intelectual y que son personas imprevisibles, que no están suficientemente diagnosticados o que no están suficientemente medicados o controlados y que asumen un riesgo de que no saben cuándo va a pasar? Sabemos todos el caso de la doctora Mingo, famoso y reiterado además, en la que también otros profesionales inocentes y además abnegados y han resultado heridos o fallecieron incluso. Y hace creo que ahora 20 años de cuando se produjo en frente de la Fundación Jiménez Díaz aquel ataque en el que varias personas inocentes sufrieron en este ataque. Porque no hay ningún tipo, desde mi punto de vista, de control, las autoridades no llevan a cabo su labor, estas personas no están correctamente tratadas ni diagnosticadas porque están como si estuvieran en cualquier tipo de hospital, en cualquier institución y puede ocurrir lo que ha ocurrido. Fíjense que Alberto Martín, el abogado Alberto Martín, no recordaba lo que sucedió hace 20 años, que vuelve a suceder ahora y por las mismas circunstancias. Errar es humano, perseverar ya lo saben, es absolutamente diabólico. Al parecer dicen concretamente comisiones obreras que no se habían ejecutado el protocolo de prevención de agresiones en el entorno laboral. Después de escuchar a Alberto me pregunto qué clase de chorradas es esta. No, bueno, la verdad es que desde el fondo, el caso donde se produce es en el centro de trabajo. Lo que pasa es que la persona en concreto fallece fuera del lugar de su puesto de trabajo, con lo cual fallece a las horas. La verdad es que se le presta la atención sanitaria muy básica, es decir, creo que acude al mismo centro donde él trabajaba, donde se le mantiene un poco en observación y fallece en el momento que sale del centro hospitalario hacia su casa y demás. Con lo cual, pues bueno, se están intentando esclarecer los hechos de realmente cuál fue la causa real que le llevó a perder la vida. Que si realmente es por la patada en los vestículos o si fuera otro tipo de sintomatología que pudiera tener anterior en la persona. La verdad es que sí que existe una responsabilidad en el caso del que se haya producido como consecuencia de la agresión que sufrió el personal sanitario en el centro del empresario. Es decir, hay una responsabilidad empresarial brutal en el sentido de que se tiene que mejorar sobre todo la atención y salvaguardar la integridad de las personas que trabajan, sobre todo en centros, como bien apuntaba antes Alberto, en centros de personas que requieren una mayor atención desde el punto de vista, bueno, pues porque cambian o suben su temperamento y puede verse, en cualquier circunstancia puede verse alterada su personalidad. Es decir, que ni siquiera fue atendido por un médico. Por una enfermera. Claro, es decir, lógicamente dice que menos que en un lugar así haya una uvi, haya un facultativo de urgencia y haya una persona que te pueda diagnosticar o te pueda hacer una primera intervención o te puede mandar a un hospital general si es necesario, pero es que es el colmo que es un sanitario el que es agredido dentro de su centro de trabajo que al final estamos hablando también de un centro médico, de un centro sanitario, o sea, que no tenían tan, o sea, se suma al descontrol en relación a las personas el hecho de que no estaban preparados para una situación de emergencia, para una agresión, porque podría haber sido una agresión que te hubieran atacado con un objeto punzante y allí se hubiera desangrado, se hubiera muerto. Es como ocurrió en el caso que has comentado tú, en el centro, ahí en el hospital, en la Concepción, la Fundación Gémenes de Díaz. Fíjense, desde la Fundación Instituto San José repetimos que es que es un lugar sanitario, que no estaba sexando pollos. Este señor estaba en un centro sanitario, bueno, pues le informaron que podía marcharse a casa, le informaron que podía marcharse a casa y, ojo, le entregaron un parte de asistencia para que acudiera a la mutua debido a que una agresión en el entorno laboral se establece como un accidente laboral. Bien, pues se asegura que a causa de la hora de salida del hospital, este hombre, Juan Alfonso, no pudo acercarse, al parecer, al médico de la mutua el mismo día que sufrió la agresión y falleció a las pocas horas. Supongo que esto cambiará mucho si se demuestra que, en fin, que estas personas que tenían un trabajador en peligro pudiendo prestar ayuda, no se la prestaron. ¿Si se entiende que falleció a causa de la falta de asistencia médica? Hay una negligencia brutal desde el punto de vista de atención al propio lesionado, ¿no? O sea, la fundación es la propia víctima. O sea, que se agarre, se coja, agarre un macho. Porque si se le dice que se va a casa, se le da de alta. No le han hecho una radiografía, no la han visto por dentro, por si puede tener algún daño que no se viera a simple vista. O sea, y luego fallece después, está claro que en el protocolo de lo que se tiene que hacer, que esto lo hemos visto en muchas ocasiones, oiga, mire, usted tiene un daño interno que de momento no trasciende, que ha habido una caída, que se ha clavado una costilla en el pulmón o cualquier cosa, y si no le haces una radiografía en el tórax, que hay que hacerlo siempre, no lo ves. Y si lo mandas a casa, esa persona tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir. Aquí debió pasar algo parecido, una patada en los testículos, imagínate qué daño o qué puede causar por dentro, que no se ve a simple vista, o sea, no es un mero reconocimiento. Es una persona que hay que hacer un TAC, una ecografía, una radiografía, hay que ver si tiene algún daño por dentro, porque si no se ve, pasa lo que ha pasado. Que por dentro tenía un daño brutal, como decimos vulgarmente, que estaba reventado por dentro, pero que no se veía, y se desangró, se estaba desangrando por dentro y a las pocas horas falleció. Desde luego el nexo de causalidad está más que acreditado, es decir, la causa-afecto. Claro, y hay otra pregunta que yo formulo, como seguramente lo harían ustedes, que no entendemos naturalmente de leyes en profundidad, pero si le atiende una enfermera, ¿cómo le dan un parte diciéndole que se puede marchar a casa? ¿Quién es una enfermera? Naturalmente con el mayor de mis respetos, por Dios, faltaría más, pero ¿quién es una enfermera para firmar un parte en el que se le dice a una persona que ha sido agredida que se marche a su casa? Yo no lo entiendo. No tiene autoridad sanitaria para tomar esa decisión, ni para un alta, ni para una baja, ni para dar un parte, porque no es un médico, lógicamente, lógicamente si estamos hablando de un auxiliar puede hacer labor de esa auxiliar, espero por lo que fuera, interpretó la situación como una situación liviana, como una situación que no tenía mayor relevancia. Insisto, la enfermera, ¿verdad? Así es. Es la enfermera la que tomó la decisión, él me imaginó que acudiría a Botiquín, no acudiría dentro del centro hospitalario, y digo, esto no te preocupes, él llegó a perder el conocimiento, estuvo aturdido, y la verdad es que es una falta de responsabilidad brutal por parte del centro médico, o sea, del centro hospitalario, en no haber prestado o haberle hecho las pruebas radiodiagnósticas oportunas para poder más o menos valorarle el alcance de la lesión que podía tener interna. No lo puede saber ni siquiera, probablemente un médico, aunque tendría otros medios, otro conocimiento, otra experiencia, pero ni siquiera un médico si no establece unas pruebas diagnósticas idóneas, porque siempre en la ciencia médica hay que evaluar riesgos que no se ven y hay que actuar por descarte, ¿vale? Pero para actuar por descarte necesitas pruebas y necesitas analíticas y necesitas radiografías y resultados. Si no se hace ni lo mínimo, porque en este caso no se hizo ni lo mínimo, pues mira, resulta que si hay cosas que no estaban a la vista pueden acabar con la vida de esta persona, nada más y nada menos. Y el efecto es el que causó, es decir, al no realizarse ese tipo de comprobación y además dentro de un centro hospitalario todavía es más, con más, con más enri, vamos. Claro, claro, al ser un centro sanitario, esto es lo que nos llama poderosamente la atención. Así que una pregunta al aire, si la Fundación Instituto San José, en lugar de ponerle directamente la calle y le hubiera atendido, si en lugar de atenderle a una enfermera le hubiera atendido un médico como corresponde, este hombre quizá hubiera salvado la vida. Probablemente, o lo hubieran derivado a un hospital, suponiendo que no tuvieran allí medios, porque yo creo que en esta institución, que es un hospital en cualquier clínica privada, por muy pequeña que sea, tienen una máquina de rayos X. Es decir, creo que es un poco la prueba mínima siempre que dices, bueno, por si acaso hacemos una radiografía, que te vas a urgencias con cualquier cosa, una muñeca, una tortura, ante todo, lo primero, casi siempre es una radiografía. Es una prueba de imagen. En fin, Fundación Instituto San José, San Cubierto de Gloria, amigos. Cambiamos de asunto, la defensa de Jeremy Vargas solicita que sea un gabinete de criminología quien analice una serie de pruebas sobre la cianosis, como les decía al inicio del programa, por si acaso ustedes no saben a lo que se refiere este término, yo desde luego lo desconocí hasta hace un rato, se refiere a un color azulado que la piel adquiere en situaciones de estrés o de problemas respiratorios debido a enfermedades pulmonares o bronquíticas. Naturalmente les vamos a dar más información, pero vamos con una primera prospección de opiniones. Es Marcos García Montes quien ejerce la defensa de la familia. Ahora daremos más datos, pero en principio, esta cianosis, este color azulado, ¿qué pretende la defensa con todo esto? Lo que es la cianosis consiste en la falta de oxígeno en la propia sangre, con lo cual es lo que da de alguna forma la pigmentación en las manos de ese color azulado. Y habría que, lógicamente, se ha investigado. De hecho, se ha pedido hacer una prueba porque no se estaba conforme, por lo visto, con los informes de tanto del Servicio Nacional de Valoración o, en este caso, de peritaje de la Comunidad Autónoma de Canaria y se ha pedido una valoración mucho más exhaustiva a la hora de valorar realmente qué es lo que tenía el menor, este Jeremy. Efectivamente, es una prohibidonia en el ámbito criminológico se utiliza mucho porque normalmente este color, pues es un poco el color cuando vemos una persona que está congestionada, que lo ves un poco morado, es porque tiene este problema en el ámbito de la sangre que suele ser esta falta de oxígeno. Pero Jeremy tenía un problema respiratorio al parecer, ¿verdad? Y que además tiene que ver con esto. De acuerdo. Porque precisamente estas situaciones de estrés o de tensión o de agobio en este tipo de personas, pues suelen producir este tipo de consecuencias y este tipo de aspecto. Y, lógicamente, pues tiene una relevancia porque entonces no se puede adjudicar a otro tipo de conclusiones, sino que parece ser que tampoco en este caso se han hecho las pruebas diagnósticas específicas para saber si puede ser una causa diferente la presencia que presentaba el cuerpo. Correcto. Ante la absoluta disconformidad y también contrariedad con los diferentes informes y ampliaciones realizados por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, ya que en el escrito presentado se expone que en su momento se solicitó el informe a los médicos forenses de Las Palmas que fue concedido por el juzgado 12, el 12, perdón, de noviembre de 2021. Posteriormente, el juzgado que lleva el procedimiento admitió el recurso del abogado contra la denegación inicial acordando la diligencia de investigación y dilipendiando el informe el 16 de febrero de 2022. Sin embargo, se apunta que ante la falta de claridad de muchos extremos se solicitó esta aclaración. ¿Qué confianza tenéis vosotros? Este, además, es un caso tan tremendo desde hace ya tantísimo tiempo. ¿Creéis que esta aportación puede ofrecer alguna clave? No sé si será una clave en relación a la resolución de este asunto, pero sí que pone de manifiesto que puede haber una deficiencia en cuanto a las pruebas diagnósticas que se realizaron. Daros cuenta de que el médico forense no es un médico al uso, no tiene la función de curar al enfermo, sino solamente de establecer, desde el punto de vista de la medicina legal, un informe para establecer el nexo de causa o efecto sobre los hechos, sobre las circunstancias y, lógicamente, en ese sentido, tanto por la imputabilidad, tanto por el origen, es muy relevante porque todo lo que tiene que ver con lo que hace un informe médico forense, siempre decimos que los informes médico forense establecen casi en muchas ocasiones la sentencia, porque se dice si es un homicidio o si es un asesinato o si es una violación o si una persona tiene lesiones, pero resulta que las lesiones venían de otra cosa, como parece ser en este caso, o pueden haber elementos interconcurrentes de varias causas. Los informes médico forense, los forenses españoles, yo creo que en general, son muy buenos, tienen muy buen nivel y tienen buenos medios, pero quizá, en algunos casos, a lo mejor, tampoco ordenan las pruebas médicas, las pruebas diagnósticas necesarias para llevar a cabo unas conclusiones y se pueden fiar, a lo mejor, de lo que han visto en algunos informes médicos o en lo que les parece un poco por intuición. Yo creo que esto es un caso. Se nutre cualquier informe de hecho de cualquier juzgado adscrito, de cualquier médico forense adscrito al juzgado de instrucción, que normalmente lo que se le presenta cuando va a hacer una valoración del daño es pedir los informes que tiene, puesto que él ni ha visto ni ha podido seguir las lesiones que se hayan podido producir, sino que se basa en los hechos de la documentación clínica que se le pueda aportar en ese momento y del amnesis o del reconocimiento que se le pueda hacer al lesionado en un momento. Por eso decía, como decía Alberto, por ejemplo, en el caso de una violación, pues que hay determinadas cosas que sí que se pueden determinar de una forma objetiva desde el punto de vista clínico, forense, pero hay otras que no, que hay otras que si no se le pide, se pide un mayor rigor exhaustivo en las pruebas radiodiagnósticas, por ejemplo, para esclarecer, pues es evidente que no la va a poder valorar. Es decir, independientemente, lógicamente, de la magnífica labor que hace un médico forense que lo que está es para no curar, lógicamente al paciente, pero sí determinar el motivo de lo que se le está en ese momento, se le está dando a valorar. Parece ser que se va a pedir que declare la familia, compañeros, amigos y todo esto para hacer un seguimiento exhaustivo. Personas vinculadas tanto a la educación como a los tratamientos farmacológicos, los tratamientos médicos que Jeremy tenía que administrarse. Efectivamente, porque parece que era una patología que tenía desde nacimiento y lo que hay que ver es que sí, efectivamente, también la tuvo a lo largo de su corta vida y también la tuvo en el momento de la desaparición. Y lógicamente esto puede tener relevancia porque es un elemento importante a tener en cuenta para saber cuáles pudieron ser las causas que dieron lugar a lo mejor a su desaparición, a fallecimiento, a lo que sea. Y es verdad, porque en ese caso creo que el niño sufría una... era como asmático, tenía problemas respiratorios de nacimiento. Tenía una suficiencia respiratoria. Y eso conlleva lógicamente a que a la hora de haberse producido la desaparición o del esclarecimiento lógicamente del hecho que le conlleva a la muerte a lo mejor, pues sea lógicamente o haya conllevado también a que haya tenido ese tipo de cuadro clínico. O tuviera que ver. O tuviera que ver. Qué drama, pobre criatura, verdad, qué tremendo. Hacemos un alto en el camino, regresamos de manera inmediata, solo hemos calentado motores, La Huella del Crimen tiene todavía todo un programa que compartir con todos ustedes. Pero antes permítanme que les dé una buena recomendación. La primera es que hay que beber con muchísima moderación. Y después que si han tenido una noche larga, cansada, de fiesta, con familia, con amigos, porque qué caray, hay que celebrar y también hay que divertirse. Pues si han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus, les presento Staff Detox. Llega en exclusiva este producto que es un remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información, visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Staff Detox. Nos vamos en 0,0. Aquí estamos, de vuelta. ¡Gracias! 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 ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos, pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, acabamos de retomar y vamos con otras cinco denuncias contra los petacetas. Alberto Martín, Fernando Fanego, conocéis, ¿verdad? A estos individuos, dos streamers, creadores de contenido, parece ser que dedicados a la creación de contenidos de humor, que insisto, a la vista de los hechos, puñetera la gracia que tienen estos dos golfos, naturalmente, haciendo un poquito de revisión sobre las noticias que nosotros venimos informándoles desde la huella del crimen aquí en Distrito Televisión, recordarles que estos individuos violaron a menores en su casa, emborrachándolas, drogándolas y que posteriormente les contamos que a los petacetas, a estos creadores de contenido, al parecer no solamente les gustan las mujeres y los menores, también los hombres jóvenes y los discapacitados, a quienes solían meterles venganas en el ano para después grabarlo y difundirlo. En fin, la noticia de hoy es que hay otras cinco denuncias para estos infientos impresentables, estos dos golfos, y que al parecer tienen nuevas cuentas falsas, lo cual demuestra la situación vergonzosa y la inseguridad que sufrimos los ciudadanos en la red. Un asunto que, naturalmente, yo no tengo ninguna duda, pues ya como les he contado, ni la policía y la justicia son capaces en ocasiones de proteger a personas acosadas en la red porque no tienen medios técnicos, no tienen medios humanos o no les da la gana. Quédense con lo que ustedes quieran. Ahí estamos, con esto a Gentuzal. A cualquiera se le llama ahora creador de contenidos. Muy bien hecho. Ole, a cualquiera. Aquí en cuanto publicas lo que sea en la red y tienes seguidores, ya parece que tienes talento. Esto es. Y estos no tienen talento, son unos sinvergüenzas y unos criminales y unos aprovechados porque además utilizaban la red y además el acceso fácil y sin control que tienen nuestros hijos y nuestros menores y toda la gente vulnerable que tenemos que proteger a la red porque creo que tenían cerca de 400 o 500 mil seguidores y aprovechaban esto porque esto es una fuente de contactos, una fuente de gente, una fuente de ingresos, de todo. Aprovechaban esto. Y de influencia, no lo olvidemos. Ya sabemos para qué son influencers. Influencers de... Eran tiktokers llamados fictiktokers. Pero son así siempre. De cada 10, uno habrá o de cada 100 o dos o tres que se van a someter a sus peticiones, a sus amenazas, a sus abusos con menores grabando, amenazándoles para que no difundieran nada. Creo que son muchas las agresiones sexuales, los abusos, los engaños y las amenazas que se han podido llevar a cabo a través de estas prácticas y con la ayuda de la red por este tipo de gentuza. Hombre, lo que me llama la atención, vamos a entrar por supuesto en harina seguidamente, pero como es posible que la noticia diga que han creado nuevas cuentas y que hay más víctimas denunciando, que hay más víctimas denunciando, lo entiendo. Eso es una de las que no deja de ser una muestra de lo que ahora mismo vivimos con las redes sociales, es decir, el entorno, el nuevo futuro actual que tenemos presente, el nuevo futuro presente de las redes sociales, que es un medio que tienes muy fácil de captar a personas que por su propia integridad, pues a lo mejor como bien decía Alberto, pues unas eran más susceptibles de ser captadas que otras, pero al fin y al cabo entre tanta gente seguidora, pues claro, pueden fácilmente acceder a determinados perfiles de personas, menores incluso, que están dispuestos a colaborar con este tipo de como si fueran dioses o adalices, la sensación de impunidad que tienen y la sensación de poderío que tienen cuando tanta gente les sigue, cuando pueden hacer y decir lo que quieran, pueden publicarse o publicitarse y darse a conocer a decenas de miles de personas porque al final ya ahí es el engaño, no es la vida que uno tiene sino la que uno quisiera tener y la gente se aproxima y algunos toman medidas y desconfían pero otros muchos no y de entre esos hay gente o personas o niños o niñas que son muy vulnerables y llegaban a hacer auténticas aberraciones desde el punto de vista sexual que si no lo denuncia nadie pues ahí queda durante mucho tiempo y víctimas que van cayendo y ahora sin embargo llevaréis como se van a sumar muchas hay una cosa sobre todo del modus operandi de este tipo de individuos por llamarle de alguna forma se ocultan sobre perfiles que no son realmente ellos es decir que a lo mejor ellos tienen como tienen esa capacidad porque cualquier perfil que tú te creas es que es muy fácil perfil falso es porque no quiere claro es porque tienes la posibilidad de poder hacer pasarte por otra persona que no es la está penalizado ese es el problema que tú puedes tener un perfil falso como tú más bien dicho y que no lo tienes porque no quiere ahora si cometes delitos con un perfil falso a mí me gustaría pagar impuestos en un país donde la justicia y la policía toma medidas sobre este extremo a mí me gustaría me gustaría en eso habría que invertir en ese tipo de es por algo y lo que tenemos que tener en cuenta cuando entramos en las redes es que los perfiles y los contactos y lo que visualizamos tiene muchas posibilidades de ser falso si eso en sí se dedicara para lo que fuere estuviera criminalizado como es la suplantación de personalidad como es la suplantación del estado civil que estuviera ya penalizado como un crimen no la gente no se haría un perfil falso tan alegremente no te haría un perfil falso ¿por qué? porque yo por ejemplo me meto en LinkedIn dinero en cualquier tal porque quiero saber a qué te dedicas quiero saber en qué empresa trabajas quiero saber cosas de tu vida personal o laboral o profesional o económica pero tú no quiero que sepas que yo soy el que estoy investigándolo y entonces pues me pongo un perfil falso y tú no sabes ni quién te está mirando siquiera no es legítimo bueno pero esto todavía mira no es legítimo no es legítimo desde el punto de vista en el que estás engañando te estás valiendo el engaño para acceder a esa persona es decir todo esto se inició hace ya muchos años con las páginas que había de relaciones personales entre personas es decir el famoso este como se llama que no recuerdo la red esta en la que quedaban personas el internet negro también ¿cómo se llamaba la de Tinder? la de Tinder que la gente se crea un perfil que parece que es real claro yo gracias a Dios no he tenido necesidad de estar nunca en ningún tipo de este tipo de redes o de grupos pero sí que es verdad que pues según me han contado y tengo entendido pues rara es la persona que realmente refleja quién es en la foto ni en el perfil de lo que manifiesta y entonces se basa todo esto es un engaño para conseguir el objetivo de tener a otra persona o a los jueces muchas veces en los juicios cuando se presentan pruebas del nivel de vida de lo que uno hace de donde uno viaja de las fiestas en redes sociales le decimos a los jueces esto no es una prueba señor porque en las redes sociales no se proyecta la vida que uno tiene sino la que le gustaría tener y realmente seguramente que como en el chiste cuando estás al lado del Mercedes con las llaves resulta que es un llavero de pega el coche no es tuyo el traje es prestado todo es mentira y todo es falso lo llevamos también a los procedimientos judiciales y resulta que eso tiene poco valor porque en realidad hay tanta mentira tanta ficción tanta presunción y tanta soberbia que en realidad no puedes distinguir entonces ya hay que presumir que casi todo lo que vemos es falso o tiene muchas posibilidades de serlo las famosas es fake news es decir de hecho no te puedes fiar absolutamente en nada de lo que salga en las redes sociales si no está contrastado hay programas de televisión en una cadena que se ve a personas que intentan relacionarse y coger pareja con otros en un restaurante en un restaurante personas de 20 de 20 tantos años yo digo si cuando eres joven pero sabemos que está y debe tener audiencia porque si cuando eres joven el formato es un pedazo de idea eso es y tienes ese aspecto esa proyección esas preparaciones esas formaciones de la gente que seleccionan necesitas una aplicación o necesitas un programa para relacionarte si tuvieras 50 años y eres bajito gordo y no eres muy agraciado entonces que necesitas si cuando eres joven que tienes la posibilidad de relacionarte de tener relaciones personales familiares sociales laborales y de todo orden tienes que acudir a un sitio de estos para que te busquen una novia o un novio donde tenemos que llegar que necesitamos o que artificialidad yo creo que es que la inteligencia artificial se está desarrollando mucho porque hay poca inteligencia natural la estamos dejando de lado que bueno la verdad es que a esto se le podía dedicar un programa completo desde luego sabemos que todo es mentira pero insisto lo que es absolutamente inaceptable es que se pueda delinquir con un con un perfil falso que se pueda amargar la vida de las personas que se puedan cometer delitos y que ni la policía ni la justicia tengan capacidad alguna o disposición alguna para solventar el asunto hablo con conocimiento de causa lo he dicho en alguna ocasión en este programa arrastro un asunto que me denunciaron hace muchos años en una cadena de radio soy de las que no olvidan y suelen estar cerca de las personas así que si hay alguien interesado en solventar este asunto pues no tiene nada que decirlo mientras tanto diré que la policía y la justicia no tienen absolutamente nada que hacer cuando los delitos se cometen en la red modesta experiencia pero vamos estoy dispuesta a cambiar de opinión una vez que se solvente sobre esto os individuo recordar que los petacetas estos creadores de contenidos que naturalmente como viven en un país donde la protección al criminal es extraordinaria pues parece ser que se están abriendo cuentas falsas ellos ¿dónde están? no tengo ni idea parece ser que podría haber más de 50 víctimas se está pidiendo que no se callen y que por favor que denuncien o sea esta gentuza no son creadores de contenidos son basura y tienen que estar donde está la basura entonces denuncien por favor se cumple un mes de una inquietante desaparición es la inquietante desaparición de Ana María Kenneth Necevic espero haber pronunciado bien y si no discúlpenme en Madrid en la mayoría de las de las desapariciones cuando no hay señales durante un plazo largo como por ejemplo un mes es altamente indicativo está claro que no se trata de una desaparición voluntaria y da mucho que pensar quizá el desenlace pueda no ser bueno este comentario no es mío es de un colaborador de asociación Sos Desaparecidos se llama Juan Manuel Medina hemos hablado de esta mujer con un divorcio tremendo muy conflictivo que se vino al parecer a España pues parece para poner tierra por medio verdad algo tremendamente humano y se vino además a la casa de una amiga iban a coger un piso juntas se perdió el rastro tremendo ¿qué opinión tenéis de este portavoz de Sos Desaparecidos? hemos hablado de esta mujer en este programa vamos a los pocos días de desaparecer hay que distinguir sobre todo la gente que quiere desaparecer de verdad digo que quiere desaparecer que quiere quitarse en medio de la gente que le rodea es decir que no me refiero que quiere quitarse que no quiere simplemente quiere que no quiere estar encontrada porque decide cambiar o poner un punto de inflexión en su vida y decide desaparecer de su entorno habitual que son casos que lo ha sabido porque es verdad que la gente pues a lo mejor ha dicho pues bueno a cambio me voy a otro país me voy a otro sitio y no quiero saber nada de lo que hay ahí se que del mundo ocurre pero en este caso habiendo transcurrido tanto tiempo sin haber tenido ningún solo vestigio de esta mujer desde que creo que hubo unas conversaciones con unas amigas suyas que además casualmente se hizo en los dos idiomas en inglés y en español pues ya aturden un poco lo que es la clarividencia del asunto es decir que es raro que esta mujer no haya dado señales de vida que haya conocido una persona en los últimos días y que a raíz de ese descubrimiento de esa persona o de ese conocimiento de una persona que estaba cerca en su vida pues desaparece esta persona es decir que yo creo que hombre creo que está en manos del FBI de la Policía Nacional y no es tonta la Policía no es tonta ni el FBI con lo cual pues imagino que en breve tendremos noticias es tremendo también el tema de las desapariciones también da lugar hay varias además esta semana para esto sí que se puede bueno ya hubo en nuestro país un programa específico para las desapariciones recuerda quien sabe dónde es verdad pues efectivamente es así y hay muchísimas desapariciones esta se ha hecho desde mi punto de vista se ha hecho más famosa porque es una persona más significativa porque tenía una empresa exitosa en Estados Unidos y por eso también porque ha intervenido el FBI pero sobre todo porque no hay ningún índice ninguna señal de que su desaparición tuviera ninguna posibilidad de ser voluntaria no parece y lo has dicho tú Fernando parece ser que desde mi punto de vista es un poco lo más relevante de lo poco que sabemos que acababa de conocer a una persona y que además perdón ya al llegar a España porque según relatábamos se vino a poner tierra por medio se vino con una amiga ¿verdad? una amiga que tenía que residía en España que tiene enemigos la amiga tiene enemigos no ella tú mismo lo has comentado que tuvo un divorcio muy traumático así sí muy traumático vino a intentar olvidar a España y nunca se sabe en Estados Unidos vivía en Miami pero nunca se sabe por dónde puede venir pero con independencia de esa línea de investigación parece ser así que había conocido aquí a una persona con la que proyectaba hacer algún viaje y desapareció ¿relación íntima? según los mensajes había conocido una persona ¿sabes que ahora se dice eso de bueno voy a conocer a una persona a ver si nos conocemos más eso de conocer no se dice nos estamos conociendo nos estamos conociendo efectivamente y eso quiere decir como que vamos avanzando hay gente que pasa de 20 años y se siguen conociendo y todavía no se conocen y luego se divorcian y luego empiezan a conocerse matrimonios que se siguen conociendo siempre se ha dicho que a tu pareja la conoces en el momento del divorcio exactamente a tu familia cuando heredas cuando heredas eso es muy difícil a los hijos en la vejez y a los hijos en la vejez es decir en los momentos claves de la vida y efectivamente es así pero bueno yo creo que tiene en mi opinión el elemento que no está digamos puesto en contraste es todo lo que tiene que ver con el conocimiento de estas personas seguro que la policía tiene datos que nosotros desconocemos y seguro que están siguiendo pistas interesantes pensar que igual que hemos dicho los elementos negativos de las redes sociales también gracias a las redes sociales se pueden llevar a cabo investigaciones que ahora están presentes en casi todos los casos sobre todo en el ámbito penal y de familia los correos electrónicos Instagram etc y seguramente que a través de las redes sociales o la de la ubicación de los móviles también de donde estabas con cargo a qué repetidor con cargo a qué repetidor estabas ubicado aunque estuviera el teléfono sin usarse la realidad es que a lo mejor hay información en relación a estos trayectos movimiento donde estaba donde estuvo la última vez que pueden tener a lo mejor pistas sobre la persona que pudiera estar en contacto que siempre se supone la pregunta es decir cuál fue la última persona que la vio y cuál fue la última persona con la que tuvo contacto seguramente que se está siguiendo por ahí la vista y yo creo que por ahí tiene que venir un poco y sabremos más era una mujer de reconocimiento bueno es una mujer perdón voy a conjugar el verbo de manera apropiada es una mujer de éxito en Estados Unidos de alto poder adquisitivo hombre de hecho alquiló iba a alquilar un piso en el barrio de Salamanca y curiosamente es que me llama poderosamente la atención que fuera precisamente Alberto Fernando en ese momento donde ha ido a ver con una inmobiliaria al parecer un piso y le manda también un mensaje a la amiga pues como mandaríamos cualquiera de oye me ha encantado fenomenal que iba hacia adelante la terraza es fabulosa me muero por el baño o esto es una basura y voy a seguir buscando pero de repente se corta la comunicación esto es que es un poco lo sospechoso por lo que no cabe pensar que se trata de una desaparición voluntaria porque no había ninguna señal estaba ilusionada se iba a entrar en un piso oye vamos a ir a verlo que es lo que te gusta enseñárselo a la gente creo al barrio Salamanca claro o estaba en ello o estaba recién mudada pero la cuestión es que está con una idea de un proyecto y cuando una persona tiene una idea de un proyecto pues no tiene ni idea ni de desaparecer ni de tirarse por un barranco ni de nada negativo y algo ocurre en ese momento quizá porque a lo mejor pues alguien tiene conocimiento de su poder adquisitivo yo creo que algo tiene que ver y alguien a lo mejor que fuera pensando en la cuestión económica que siempre pensamos que las personas que pueden desfalcar a alguien y que no tienen escrúpulos para robar a alguien pues también pueden tener en fin un poco la tentación para su impunidad de acabar con la vida de esa persona y de decir así quizá no me pase nada y a lo mejor cuando perseguimos un robo cuando perseguimos una violación acabamos persiguiendo y encontrando un asesinato yo creo yo creo que lo que habría que investigar es el entorno más cercano a esta mujer digo de su familia y de gente de Estados Unidos sí 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 incluido claro de su anterioridad por ahí porque el primer círculo de investigación es lo más cercano que tenga que tiene la persona llama también poderosamente la atención hoy todo me llama poderosamente la atención ya ven que esta esta mujer dijera a su amiga que se iba a marchar un par de días coincidiendo con este dato que daba Alberto Martín sobre esta persona que había conocido que se estaban conociendo o vaya usted a saber lo que extraña un poco más es que las personas que vieron ese mensaje de alguna manera dijeron que ya no hablaba así o sea en el fondo todos cuando nos expresamos de manera oral o de manera escrita pues tenemos un poco nuestro sello de identidad quienes nos conozcan saben perfectamente que giros tenemos alguien como en el caso del del obispo artobispo de Valencia no sé si os acordáis perfectamente había mensajes que la persona digamos que se quedó con su móvil y estaba enviando a lo mejor para evitar me viene de viaje no me llame estoy fuera de cobertura que es lo mismo que ocurrió en este caso y aquí puede ser que la persona que haya sido el autor o cómplice de esa desaparición haya mandado algún mensaje en esta línea de la que se puede haber señales de que no ha sido ella y ya entonces el teléfono estaría en manos de otra persona cuando tu teléfono está en manos de otra persona y tú desapareces la señal es muy muy negativa y muy peligrosa sobre todo por el hecho de que lógicamente te están suplantando quién eres realmente qué es lo que estás diciendo eres tú es cierto eso que has dicho me parece muy importante estas no parecen sus palabras y hay algo que te da a pensar que ya es otra persona la que está manipulando su móvil y se nota y sobre todo que lo dijera también en inglés que lo dijeran de los dos idiomas habla inglés y español me parece verdad pero lo puso el mensaje en los dos idiomas puso en los dos idiomas que no tiene ningún sentido no tenía ese dato en España Fernanda en España no sé no entiendo para qué lo pones en inglés cuando no sé si se lo compartió también con alguna otra persona de su ámbito norteamericano claro se sabrán cosas en tiempo se sabrán cosas porque la policía como digo y el FBI no es no es moco de pago no es mi interés como pasó con el tema de la peregrina desaparecida norteamericana que también tocó el FBI y se descubrió hablaron directamente al parecer decían que se habló directamente con el cónsul español allí habló directamente con Rajoy que habló a la vez con el ministro bueno tomaron mucho interés y a los pocos días se descubrió que efectivamente en una de las paradas porque se siguió todo de manera muy exhaustiva y en un pueblo donde desapareció y allí buscaron y allí había un depredador una persona que tenía digamos esa costumbre de bueno de intentar ligar con las peregrinas y que luego tenían problemas o querían abusar de ellas y siguiendo la pista exhaustivamente dieron con él pues les comentamos el crimen del joven de Santa Clara en Sevilla se acrecientan las protestas hoy miércoles ha tenido lugar una manifestación el muchacho fue asesinado en el barrio los vecinos del barrio sevillano de Santa Clara pues la verdad es que no pueden más por la inseguridad y por los continuos robos y bueno pues se han concentrado como respuesta al homicidio de este joven de 21 años que perdió la vida pues domingo en la urbanización Nuevo Continente y repito esto acrecienta las protestas las protestas vecinales contra la inseguridad y yo pues vinculo naturalmente también a la noticia que ayer pues también denunciábamos ayer en el barrio de Aluche no pueden más también un centro donde afortunadamente no hubo un asesinato pero las peleas los vídeos que compartimos con ustedes eran de una violencia como para dejar que una criatura baje a la calle tremendo señores cuando se va a tomar cartas en el asunto antes de que España se convierta en un polvorín parece que en casi todas las ciudades ya va habiendo unos lugares digamos un poco del extra radio donde siempre por unas otras circunstancias este tipo de gente o estas bandas o esta inseguridad se asienta con un criterio de aquí no pasa nada la policía no se atreve mucho a venir aquí aquí hay una cierta impunidad hay delitos hay robos hay desordenes pero allí hay mucha gente que vive mucha gente normal mucha gente integrada mucha gente trabajadora y hay que preocuparse no solamente de los centros de las ciudades y de los lugares que están bien dotados y bien desarrollados sino de los lugares del extra radio donde reside gente trabajadora donde hay muchísima inseguridad y donde parece que a veces las autoridades se olvidan de que estos sitios existen y sobre todo porque se convierten en guetos como son una especie como de guetos que claro en los que se ven inmersos el negocio de la droga el negocio de la droga el negocio de la prostitución el negocio de muchas cosas que de hecho lo hemos tenido recientemente con la desgracia de los dos guardias civiles fallecidos en Cádiz bueno pues la mayor parte de la gente que muchas veces vive en la línea de concepción vive como consecuencia del tráfico del negocio de las drogas es decir que son los primeros interesados en que siga habiendo ese tipo de tráfico allí para poder comer con lo cual eso es una falta social brutal política de no atender a ese tipo de sector de la población que mucha gente se extrañaba como era posible que había gente que les apoyara y que les jaleaba si estos son los malos y los otros son los buenos no pues resulta que luego allí eso no está tan claro y está todo muy confundido y hay zonas grises ¿por qué? porque es tantísima la gente y las familias que viven en relación al tema del hachís y de las sustancias carnábicas que vienen de allí que está normalizado en la sociedad entonces mucha gente normal no delincuentes sino gente normal jóvenes sin empleo amigos conocidos primos etcétera 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 acaban muchos viviendo como se ve en la película del niño que hace un retrato social muy bien desde mi punto de vista muy bien llevado de aquella zona donde las autoridades y la Guardia Civil a veces pues dice bueno se cansa digamos se angustia porque dicen no podemos con esto ya nos da igual que pase lo que tenga que pasar que haga lo que tengan que hacer que vivan de lo que quieran ¿por qué? porque es una zona deprimida con un 40 o 30% de desempleo y se echan al mundo del delito se integra se positiviza se normaliza y luego ya de repente resulta que los van a detener y la gente ayuda o interviene a favor de de los que están en ese momento de todas formas hay zonas en las que ni la policía quiere entrar y hasta que no vaya bien como pasó porque si no es por la desgracia de los que atropellaron digamos a la lancha de la Guardia Civil si no pasa eso eso sigue para adelante y ningún problema y no pasa nada grave y al final resulta que todos unos y otros acaban normalizando que esa es una situación normal de la que debe de vivir eso es un subdesarrollo absoluto de una parte del país que parece que estuviera en África que interesante estas palabras porque fue después del suceso terrible de la narcolancha por cierto que como muchos pensamos si tienes los narcotraficantes delantes alto disparo al aire no paras metralleta y se acabó en fin así se arreglan las cosas en Estados Unidos y mira es para lo único que me gustan a mí los yanquis para la autodefensa y la defensa que hace su gobierno de ellos pero gracias a ese episodio tan terrible como bien dice Alberto Martín nos enteramos que hay muchachos que cobran mil euros en barbate solo por ojear verdad y por ojear si viene la policía o metiendo fardos de droga en su casa no sé exactamente cuál es la cuantía y que no tienen otra cosa porque una de dos o ganan mil euros imagínense ustedes por ojear un par de horas el puerto o a pasar hambre porque naturalmente en el sur de España las cosas son bueno son complicadas en toda España pero culturalmente de toda la vida en el sur todavía hay mayor paro ya te he dicho antes que he comentado que hay muchas zonas igual que en otras ciudades como por ejemplo Alicante hay zonas de la ciudad que la policía procura procura no no entrar claro son guetos y dices bueno que entre ellos vivan que entre ellos se peguen se maten eso es que tengamos que ir lo menos posible allí no nos importa si hay o no hay orden y ley pero son lugares que de verdad muchas veces están al margen de la ley a ver quién entraba en el Bronx en esta en Nueva York a ver quién entraba en el Bronx pues nuestro corazón con la familia de este pobre muchacho de 21 años en el barrio de Santa Clara y desde luego nuestra solidaridad con ese barrio quizá el problema es que España necesite policía en cada esquina y es difícil no señor Marlaska que cuestan mucho dinero pero digo yo que mejor gastarlo en policía que en putas no les parece Colacel Antíox las arrugas superficiales la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo Colacel Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno la elastina la tropoelastina o el ácido hialurónico gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares confíe en Colacel Antíox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmacias mundonatural punto es nos vamos y hacer una puntualización le decía al señor Marlaska que es mejor emplear en dinero en policías que en meretrices ya sé que a él no le gustan las meretrices pero recordar la cantidad de dinero que hemos pagado y que seguimos pagando y que el partido socialista tiene la mala costumbre de gastárselo en prostíbulos no hace falta que ponga ejemplos pero si quieren los doy es que ahora no tengo tiempo vamos a publicidad regresamos enseguida Música 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? Tenemos la solución. Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos, cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. De la peor calaña, señoras y señores, es la nueva noticia. La siguiente noticia de la huella del crimen han pillado desvalijando las ruinas, las ruinas del dolor de tantas personas que han perdido sus hogares en Valencia y que han perdido la vida. De la peor calaña, señoras y señores. Dos individuos de nacionalidad argelina. Lo he dicho en el sumario y lo voy a volver a repetir. Voy a buscar siempre y en todo momento las nacionalidades de los asesinos, de los violadores. De la calaña, de la peor que llega a nuestro país para delinquir. Que sigue delinquiendo bajo el paraguas de una justicia y de una policía incomprensible. Estos individuos se han colado de madrugada en el edificio quemado del Campanar en Valencia, donde no tengo yo que recordarles el suceso terrible que ha tenido lugar hace pocas fechas. Varios agentes de la policía detectaron su presencia al ver las linternas que usaban para manejarse entre las ruinas. Escuchamos más información. Bueno, lo primero que tengo que deciros es que en el edificio de Campanar en este momento todavía está la policía local. Gracias a que está la policía local han podido interceptar a dos personas de unos 20 y 50 años que estaban en otra planta del edificio, distinta a la que se encontraba la policía local, sustrayendo. En principio, iban con fontanería, material de fontanería. Entonces, evidentemente han interceptado a esos dos individuos, están detenidos. Y decirles también que la policía local no solo permanece allí porque está haciendo la revisión de todas las viviendas. Todavía quedan unas 30 viviendas por inspeccionar. Hay una de las viviendas que es donde se produjo el incendio a la que no se puede acceder porque es la vivienda que está siendo objeto de investigación por las causas del incendio. Y en el resto de las viviendas lo que está haciendo la policía local, en colaboración con los propietarios, es recuperar cuantos objetos puedan quedar allí de sus propietarios. Y por tanto, hemos reforzado la presencia policial, pero allí ahora mismo solo está la policía local, pero está la policía local. Y gracias a ello han podido detener a estas dos personas y han podido evitar más robos en esa finca. ¿Yo qué quieren que les diga? Después de lo que hemos vivido de esta tragedia, es lamentable que todavía hay quien quiera aprovecharse de esta situación tan terrible. Pero, evidentemente, para eso está la policía local y desde luego está funcionando a la vista de los hechos y a la vista de las detenciones. Carroñeros. No buitres, que son animales espectaculares, no como estos dos argelinos. Madre mía, la gente que acabamos conociendo que existe aquí. Y está claro que hay mucha gente sin escrúpulos en todos los ámbitos. Y a lo mejor, dices, quitando la importancia, dice, si son unos ladronzuelos de poca monta, se llevaban una grifería probablemente ahumada o quemada que no valdría... Pero la cuestión no es esa. Es cómo han llegado a ello, por qué han tenido que pasar. Han pasado por la muerte, por el sufrimiento, han pisoteado los recuerdos, han pisoteado la intimidad, han desvalijado. Es como un ultraje a la intimidad de todas esas personas que han sufrido. Eso es lo relevante de esta noticia desde mi punto de vista. La gravedad de haber pisoteado lo más íntimo, la honorabilidad de estas personas para luego llevarse al final unos céntimos, unos migajas. Y sobre todo, a mí me recuerda también la gente que entraba en los cementerios y desvalijaba las tumbas e intentaba sacar las personas que estaban enterradas, pues las que hemos visto que habría... Claro, que se entierra con algún tipo de enser o algún tipo de sortija o de valor que tuvieran. Pero en este caso... Aquí no es invisible que hubiera nada porque... Y aparte calcinada. Y aparte las cosas de valor ya la policía... Ya las había puesto a disposición de sus propietarios. Pero en este caso decir la carroña que hay de personas que nos rodean hasta límites insospechados. O vete todos a ver si entraron incluso también para ver si hay cobre o restos de cobre. En fin, cualquier cosa de... Pues eso, yo los llamo alimañas. Pero existen, nos rodean. Nos rodean. Y no porque sean argelinos. Es decir, en este caso curiosamente que sean argelinos. A mí es que no me parece tan curioso porque yo creo que hay que quitarse ya la careta. A mí no me parece tan curioso porque según pueden... Seguir los telespectadores de la huella del crimen. Yo pongo a disposición los sumarios de este programa. Que son ocho noticias diarias protagonizadas en un 90% por extranjeros. Por personas que llegan a nuestro país en la gran mayoría de los casos ilegal. No les gusta lo que oyen. ¿Qué le vamos a hacer? Quiten la tele. Esto es así. Y esto es una realidad. Y el que no lo quiera ver, pues estará ciego. Y el que quiera seguir abonando un campo de minas en España, ya que el gobierno naturalmente no hace nada para impedirlo, pues ya sabe también lo que tiene que hacer. Yo desde luego no. Yo no quiero. Yo me niego. Y sí, no es porque sean argelinos, pero es que Valencia, anda, hace tres días un argelino le quitaba la vida a una muchacha de 16 años que estaba sentada en la puerta de una discoteca. ¿Será casualidad? Las casualidades no existen. El horror de siete mujeres prostituidas en dos narcopisos, concretamente en Móstoles y en Alcorcón. Gran golpe contra la explotación sexual de mujeres y el tráfico de drogas en las localidades de Móstoles y Alcorcón. Agentes de la Policía Nacional han desarticulado dos narcopisos donde se ejercía la prostitución ubicada en estas localidades. Fíjense ustedes, las mujeres liberadas, las pobres, no tenían libertad siquiera para salir del domicilio, teniendo que estar disponibles 24 horas al día, todos los días de la semana. Pero esto es terrible, señores. ¿Qué sometimiento? A ver, es que no es la primera que se da en este tipo de situaciones. Lo sé, lo sé. Y lamentablemente no será la última. ¿Por qué? Porque todo lo que rodea a la prostitución, rodea el tráfico de drogas y va a estar a la orden del día. Dependencia y vulnerabilidad. Absolutamente, personas que necesitan sobrevivir porque más que vivir es sobrevivir y se va a dar. Lamentablemente lo que se tiene que tratar de hacer es de poner una mayor vigilancia, si se puede, a este tipo de situaciones. Que la cantidad de personas que habrán pasado por este tipo de pisos o de narcopisos para contratar los servicios de profesionales de las señoritas. Ojo, que no solamente se pasaba por estos pisos para contratar efectivamente el servicio de estas pobres mujeres explotadas, secuestradas, maltratadas, vejadas. Estoy convencida de ello. Sino que también aquí estos pájaros, estos individuos, iban a comprar droga y también algunos potenciadores de la fuerza viril que tenían que recetarles en las farmacias. Así que estos eunucos necesitaban potenciador para meterse en el lecho de mujeres secuestradas. Qué asco. Y sobre todo la vileza que tiene que tener una persona que se prevalece, sobre todo ese tipo de persona vulnerable absolutamente y esclavizada. Es decir, lo que pasa es que... Que esto no es como el tema de las redes sociales de estos chicos que estaban, digamos, utilizando probablemente perfiles falsos y esto es hasta que se descubre. Es que esto lo sabe todo el mundo. Estos sitios que son narcopisos y que se ejerce la prostitución es público y notorio. Lo saben los amigos, los vecinos, los conocidos, el barrio y la policía. Esto se consiente hasta que un medio de comunicación lo saca. Pero esto desde el primer día. La policía, las autoridades municipales y todo tipo de instituciones saben que existe. O sea, no pasa desapercibido. Saben que existe. Y existe a lo mejor desde hace meses y desde hace años. Es algo que lo hemos dicho antes. Entonces, déjalo correr, no pasa nada, no te metas en eso. Es un enjambre como lo de la cañada real. No vamos a meternos en problemas. Pero se sabe dónde están. Se sabe lo que está ocurriendo allí. Pero qué pasa es que dicen, bueno, que se peguen, que se maten entre ellos. Que no nos molesten. Lo que hablábamos de los guetos. Y al final un medio lo saca y luego nos rasgamos las vestiduras como que fuera algo del otro mundo porque haya mujeres coaccionadas a ejercer la prostitución. Si es que la semana pasada y la anterior y la anterior también estaba ocurriendo aquí en otros muchos sitios. Y se sabe y se conoce y no se está haciendo nada. Y una sociedad que asume estos hechos y no hace nada es una sociedad en decadente y en putrefacción. Porque no puedes, digamos, convivir sabiendo que pasan ese tipo de cosas y que las autoridades solamente se preocupan de determinadas ciudades, de determinados barrios o determinados sitios. Esto hay que regularizarlo. Y para eso está la policía, están las autoridades. No para que nos escandalicemos sino para resolverlo. Yo más que escandalizarme me indigno. Me indigno porque verdaderamente este es un país que no vale la pena. Es imposible. No se puede hacer oídos sordos ni cerrar los ojos a situaciones como las que estamos denunciando. Ocho diarias. Miren, una de las víctimas, bueno, por supuesto, podían los eunucos que iban a drogarse y a comprar medicinas para potenciar su virilidad. Porque sin ellas naturalmente no son nada. También podían naturalmente mantener relación con estas mujeres sin preservativo. Las mato, las mato porque total, verdad, yo pago. Fíjense, una de las víctimas ha relatado que eran obligadas, las mujeres son, vamos a ser especialmente sensibles con esta circunstancia. Miren, eran obligadas a emplear el entaponamiento. ¿Ustedes saben lo que es el entaponamiento? Es una técnica que consistía en que durante los días del periodo menstrual las mujeres introducían toallas húmedas a modo de tampón en el interior de la vagina para evitar el sangrado y así no manchar al cliente. Y podían seguir trabajando incluso los días en los que tienen la regla que siempre se entiende que las mujeres que estaban o que ejercían la prostitución en los periodos en los que tenían la regla pues descansaban. Y bueno, es una auténtica pena a lo que puede llegar el ser humano y lo que puede llegar a consentir una sociedad. Es una auténtica vergüenza. Vamos, fíjense ustedes hasta dónde estaré yo de algunas circunstancias que les iba a decir. Vamos a finalizar con un asunto más amable. Y el asunto amable es que casi la mitad de los españoles han sufrido una estafa o un intento de estafa en el último año. Fíjense ustedes el grado que tenemos en la huella del crimen para poder decir que esto es una noticia amable, claro, que comparado con las barbaridades que hemos compartido con ustedes a lo largo de esta hora y media. Entenderán que esto tampoco lleva la sangre al río. Nos lo va a contar, hombre muy querido, en este programa y también en Distrito TV, Gabriel Araujo. Buenas noches. Eres el hombre amable de hoy. No, creo que tenemos problemas de sonido, como lo lamento. Bueno, hemos tenido problemas de sonido durante toda la tarde, motivo por el cual... Sí, ¿me escuchas? Ahora sí, qué bien, qué bien. Vale. Tenía que... Te decía que eres el hombre de la noticia amable. Vaya amigo que estabas tornando y había puesto el mute. Nada. Te comentaba, María José, primero agradecerte, por supuesto, este excelente programa que te sigo muchísimo porque me encanta. Gracias. Con todos los panelitos a diario. Y efectivamente te venía oyendo este preocupante tema anterior y es cierto que el tema de las estafas, de las ciberestafas, cómo está tan de actualidad con estas cifras tan preocupantes, ¿verdad? Tremendo. Tremendo. Claro, estamos hablando de un porcentaje elevadísimo. Dicen que casi la mitad de los españoles, pero luego también en la misma noticia leo, fíjate, el 84% de los españoles, es decir, mis queridos amigos a un lado y a otro de la televisión o de cualquier dispositivo móvil, hemos recibido mensajes sospechosos de ser una estafa durante todo el último año. Una cosa son los que han sido estafados, pero un 85%. ¿Pero en qué mundo vivimos, Araujo? Sí, además esto, bueno, esto es una cifra que nos arroja el CIS a través de esas encuestas estructuradas que hace habitualmente. No obstante, nosotros, lamentablemente, ya teníamos esta cifra también de parte de la propia policía. Yo esta mañana incluso estuve en la unidad de ciberdelincuencia de la Unidad Central en la Policía Nacional y estamos hablando precisamente de estas cuestiones, ¿no? Desde hace años nos viene diciendo, por lo menos desde hace tres años, la propia policía nos dice que tenemos mucha más probabilidad de ser estafados por Internet que atracados por la calle. Esto es una cifra que no desde ahora, sino desde hace tres años, sistemáticamente, lamentablemente, la ciberdelincuencia está en boga. Lo hemos dicho más de una vez aquí en tu programa, María José, con respecto a que la ciberdelincuencia es la actividad delictiva número uno del mundo, la que más dinero deja a los delincuentes, más que el narcotráfico, más que la trata de personas, más que cualquier otra actividad delictiva. Yo, fíjate que te tengo que comentar que, precisamente, desde ayer estoy en un caso de ciberestafa con criptoactivos, ¿verdad?, con criptomonedas, y la estafa asciende a 5.300 millones de dólares. Es decir, es una barbaridad. Solamente esta estafa, pues, es cierto que es a nivel mundial, no solamente en España, pero sí hay 76 españoles afectados, ¿no? Así que, fíjate las cifras variantes y absolutamente increíbles que se pueden manejar en este tipo de ciberestafas, ¿no? Me ha llamado la atención que son los más jóvenes, o quizás, bueno, los más jóvenes, no, 25, 34 años, quienes podrían ser los que en mayor número sufren estas estafas, quizás porque son los más entregados a la vida online. Bueno, tú fíjate que, bueno, que bien que te haya llamado la atención, porque es algo que nos llama la atención a nosotros y a ellos mismos. Yo tengo muchos clientes también jóvenes y dicen, ¿cómo hemos podido caer nosotros cuando creemos que son los mayores o, ¿verdad?, los de la tercera edad que pueden caer en estafa? Y ellos están cayendo muchísimo porque, en fin, se baja la guardia, tú sabes bien, ¿no?, que se baja la guardia, llega el enlace, dan clic al enlace. También los ciberdelincuentes son muy hábiles, utilizan la ingeniería social para, en aquellas actividades que gustan mucho de los jóvenes, para que hagan clic, por ejemplo, un casting, para aparecer de extra en una película, para ver un entrenamiento de fútbol de Messi, de Ronaldo, de esto, pues entonces caen con ese enlace para sacar invitación o lo que sea. Y los jóvenes también es cierto que, como utilizan en mayor medida las redes sociales, los sistemas de mensajería, también son un objetivo importante. Y una cuestión, aquí un dato que te voy a dar, María José, que no viene en esta noticia, y es que es el tema de los menores de edad, los menores de edad. No siempre das más. Los menores, bueno, intento porque estamos cada día con esto, ¿no? Y la cifra que nos da la propia policía es que seis menores de edad son cada día víctimas de ciberdelitos. Ciberdelitos pueden ser muchos, no solamente estafas dinerarias, sino también contacto de adultos, camuflados en perfiles de menores, lo que se llama como grooming, ¿verdad? Ciberacoso también, hay que ver que el ciberacoso también es una actividad ciberdelictiva, ¿no? Así que estos seis menores, como digo, muchas veces los padres están confiados en que están con su móvil en la habitación y dicen, bueno, por lo menos no está en la calle. Pero es que realmente muchas veces los progenitores no caen en la cuenta que puede estar más en peligro en la habitación que en la calle, según lo que nos dice la propia policía, que nos dice que tenemos muchas más probabilidades de ser estafados por Internet que en la vía pública, ¿verdad? Qué interesante, Gabriel Araujo, y además con esa profunda vocación de servicio público que tenemos, creo que es una llamada muy interesante de atención a los padres de esas criaturas. Gabriel Araujo es uno de los peritos informáticos más potentes de este país y yo le estoy muy agradecida por su participación en el programa. Muy buenas noches. Un placer, María José. No tengamos miedo a Internet, hay que utilizarlo, pero con responsabilidad. Internet es una herramienta maravillosa. Y la inteligencia artificial también. Claro, hay que utilizarla con responsabilidad y siempre contar hasta 10 antes de hacer clic. Gracias. Gracias por ese consejo. Por supuesto, hay que utilizar Internet, la inteligencia artificial y todo lo que los nuevos avances de la ciencia nos ponen en las manos. Pero como ha dicho Gabriel Araujo, por favor, con sensatez y dándonos tiempo. Un abrazo grande. Adiós. Oye, que es brutal el porcentaje. Después de la extraordinaria exposición que ha hecho Gabriel Araujo, que lo ha explicado muy bien, yo me quedo con dos ideas. Por favor. La primera, María José. ¿Qué noticias habremos contado hoy para que tú digas que esta es la noticia amable del día? Qué tremendo. ¿Qué basura habremos contado hoy? Que me ha sorprendido a mí misma. Esta es, todos los mundos somos estafados o estamos en peligro de intento de estafa. A mí me parece amable. A mí me parece amable. Sí, sí, al lado, al lado, al lado de lo que hemos hablado. Pero luego por otra parte, efectivamente esto es así. Daros cuenta de que los ciberdelincuentes tienen una ventana en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestros utensilios, en nuestro trabajo, que es el móvil y el ordenador. Esa ventana quiere decir que en una propia casa ya tienen la ventana del niño, el de la niña, el del... O sea, imagínate la cantidad de ventanas que tienen para entrar. Pero esa ventana les da acceso a información personal, a información patrimonial o a información íntima. Y por eso contamos tantos delitos, ¿no? Entonces, decía Gabriel como que se baja la huella. Efectivamente, desde mi punto de vista es lógico que sean las personas más jóvenes las que más caen porque las personas jóvenes son las que más conectadas están. A las redes sociales, a lo mejor. Por calvo de probabilidades. Claro, es decir, las personas mayores, primero, no están tan conectados y segundo, son más desconfiadas. No le dan al clic tan rápidamente. Y luego los jóvenes, mira, daros cuenta de que ahora tú vas a pagar con tarjeta a cualquier sitio y antes tienes que enseñar el DNI, ¿no? No hace mucho. Desde luego. Ahora ya no. Ya no sé por qué no se hace eso. Ya no se enseña el DNI. Y, si me apuras, ni siquiera hay que marcar un PIN. En muchísimos casos. En muchísimos casos, no. ¿Por qué? Porque los operadores de las tarjetas les compensa ya dar facilidades y facilidades y facilidades a un arriesgo de que un porcentaje pequeño sea un engaño o sea una estafa. Lo que sea, dice, no me importa perderlo. Mire usted, no quiero ni que me enseñe el DNI. Es por eso. Sí, compensa, compensa. O sea, llega un montón que compensa. Es como, yo qué sé, que un gran almacén dice, sí, sí, no se preocupe. Es decir, mire usted, entra tanta gente, me interesa tanto tanta gente que le va a dar al clic, voy a poner tanto producto en el mercado y hay gente que se va a arriesgar y va a decir, sí, 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 que me dan. Y no voy a hacer verificaciones. Porque las verificaciones me suponen un coste de personal de seguridad, de control, de no sé cuánto, del DNI, de que se le atranque la tarjeta del PIN. A mí no me lo piden en ningún sitio, no me piden nada. ¿Por qué? Porque casi todo está dentro de una cierta normalidad. Y ese porcentaje que entra dentro de lo que es, que ha robado la tarjeta, que si el PIN está en el banco, la compañía en seguro, no sé quién, se hará cargo o no se hará cargo nadie. Pero nos compensa decir, manga ancha, que entre todo el mundo, cogemos todo ese dinero y ya asumimos, que ya está estudiado, lo que sea, que un pequeño porcentaje se perderá en el camino o será una estafa. Es decir, yo conozco mucha gente que dice, voy a comprar entradas para un concierto y le dan las entradas para un concierto y se gastan 100 euros o 200 euros. Y muchos casos en los que las entradas son falsas. No pasa nada. Casi todo el mundo, por lo visto, esto es lo que pasa que no se cuenta tanto, pero por lo visto casi todo lo que utilizan mucho las compras online, tienen cosas de estas que contar o que callar. Y por eso digo, siempre, insisto, en que utilicemos un poco más la inteligencia natural y no será tan necesaria la inteligencia artificial. Yo sigo diciendo una cosa, que hoy no podemos vivir sin internet. No podríamos, ahora mismo estaríamos muertos. Ahora estaríamos muertos. Y es básicamente una de las herramientas que utiliza ahora mismo el ser humano para avanzar lo que antiguamente se tardaba en hacer 300 días, ahora mismo se hace en una gestión en 5 minutos. Claro, pero va a la misma velocidad. Es decir, va a la misma velocidad porque es susceptible tu email o tu dirección, tu HTTP, de sufrir un ataque de cualquier tipo de troyano o de tal que te haga transferir ese documento o sea que tú no quieras. ¿Qué tiene todo el mundo? Un móvil. ¿Qué tiene todo el mundo? Casi todo el mundo. Un correo. Prácticamente todo el mundo. Algunos dos o tres. ¿Qué tiene todo el mundo? Gracias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Nos vamos. Muchísimas gracias Alberto Martín. Muchas gracias. Gracias a vosotros. A Fernando Fanego. Muchas gracias a vosotros. Gracias por poner al servicio de este programa vuestra experiencia, vuestro prestigio y vuestro tiempo. Y si Fernando me lo permite, este programa no por el contenido sino por el continente, se lo voy a dedicar a su mamá porque hace un par de semanas brilla en el cielo como una estrella grandiosa. Aquí está. Muchas gracias. Gracias. Y sobre todo está ante nosotros iluminándonos un poquito, aparte de los focos. Señoras, señores, buenas noches. Mañana más, por cierto, hacemos un recorrido nostálgico por los incendios más tremendos, los incendios más brutales que ha sufrido España. Vamos a comenzar en el Hotel Corona de Aragón. Corría el año 79 del siglo pasado. Pero eso será mañana. Buenas noches a todos. Gracias.